...del estado de Cáchira, en los Andes venezolanos, se celebró este 27 de mayo un cumpleaños muy especial. Juan Vicente Pérez, conocido en el pueblo como el Tío Juan o Don Vicente, tiene el récord mundial de Guinness al hombre más longevo del mundo y cumplió 113 años. Osmari Hernández nos cuenta su historia. Este no es su cumpleaños cualquiera y el número al tope de la torta lo deja claro. El venezolano Juan Vicente Pérez, quien según el récord Guinness es el hombre de mayor edad del mundo, cumplió 113 años. El natalicio de este humilde agricultor fue motivo de fiesta y júbilo para la comunidad campestre de San José de Bolívar, ubicada en un remoto y montañoso rincón del estado Táxira. Un cumpleaños celebrado como fiesta patronal. ¿Y usted nació en el cobre? ¿Y qué? ¿Y San José de Bolívar le pareció más bonito, verdad? Nada, no, no, no. Pérez es viudo, hace 25 años, tuvo 11 hijos, 41 nietos, 18 bisnietos y 12 tataranietos. Para resaltar el récord del Tío Juan Vicente, como lo conocen en el pueblo, un artista local le diseñó este cuadro con su cédula de identidad. Además, un pariente lo instó a dejar sus huellas junto a su retrato. Sus familiares aseguran que aunque no puede ver y se le dificulta escuchar, tiene una memoria excepcional y una salud estable. No padece de diabetes ni de hipertensión. Lo que sí ha sufrido así siempre ha sido como de bronquites, el asma, pero se le ha quitado y ya hoy por hoy no sufre nada de eso. Su médico dice que su calidad de vida ha sido clave junto al clima de montaña libre de contaminación y las aguas cristalinas de la zona, así como su alimentación. Por eso este médico destaca que no es raro encontrar en la zona personas de entre 90 y 100 años o incluso más. No era una alimentación que era regida por agroquímicos, ni conservantes, ni colorantes, sino que era una alimentación silvestre. Su familia dice que su carácter amable y tranquilo está acorde con la zona en la que vive, en donde casi no hay señal telefónica ni internet. Jamás puedo decir que lo vi bravo, nunca lo conocí bravo. La oración lo ha acompañado como parte de la rutina a lo largo de los años, también la alegría. Me encanta la música campesina y cuando él bailaba, bueno, uno lo disfrutaba muchísimo. Entre dos y tres años demora el proceso de recabar la información necesaria para que este humilde campesino ingresara al libro de los récords Guinness en febrero de este año. Un sobrino se encargó del trámite. El abuelo fue condecorado por Alcaldía y ahora, cada 27 de mayo, natalicio de Juan Vicente, será celebrado como Día de Júbilo Municipal. Para CNN, Osmari Hernández. ¡Garatas!